¿Qué tiene que ver el asilo con la nacionalidad española? Pues mucho y te lo voy a explicar. Vamos a poner el ejemplo de una persona, por ejemplo, de África, de Asia o de Norteamérica que para solicitar la nacionalidad española necesita 10 años de residencia legal en España. Y es una persona que ha pedido asilo. Puede ser, y hay mucha gente que ha solicitado el asilo, por ejemplo, en 2020 y han pasado, vamos a poner, que esta persona necesita hasta el 2030 para solicitar la nacionalidad española. ¿Qué es lo que ocurre si le dan el asilo? Pues que en el año 2025 podría pedir ya la nacionalidad española porque los solicitantes de asilo les dan la nacionalidad española con 5 años. Por tanto, tenéis que tener en cuenta que en el caso de que os otorguen el asilo la tarjeta será anterior, es decir, se retrotraerá todos estos momentos a la solicitud inicial de asilo. Por tanto, si tú solicitaste asilo en el 2020, en el año 2025 podrías solicitar la nacionalidad pero que sepas que computa desde que solicitaste el asilo. En el caso de que te denieguen el asilo, pues no será así porque no computará a efectos de nacionalidad. Por tanto, cualquier pregunta te la estaré respondiendo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!